Como un niño en la piscina de verranos Nos tiramos a la vida como cuervos en la carretera Sin miedo, bailando, pero no hay tiempo Y ahora todo se apaga Solo queda el eco, solo tu eco, eco, eco Solo el eco, solo tu eco, eco, eco Cuando todo lo que importa ya no importa nada Cuando se hace el ruido y al fin todo encaja Cuando ya no hay tiempo y al fin todo se calma Solo queda el eco, solo tu eco, eco, eco Tan solo el eco, tan solo tu eco, eco, eco Tan solo el eco, 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 eco Tan solo el eco, 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 eco Quizás era mi amor O tan solo el eco Tan solo el eco, 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 eco Como un niño en la piscina de verano Nos tiramos a la vida Gracias por ver el video